La senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por dos minutos. El día de hoy, López Obrador ha levantado un muro. El día de hoy, el presidente de la República está levantando el muro que piensa no le va a permitir escuchar la exigencia de las mujeres mexicanas. En esta mañana, a las afueras de Palacio Nacional y por instrucciones de López Obrador, han levantado ese muro de la ignominia que demuestra el miedo que el presidente le tiene a escuchar la verdad. Ojalá y López Obrador cuidara a las mujeres, como cuida las paredes de Palacio Nacional. Hoy, este muro describe de cuerpo entero cómo piensa el presidente, porque no nos quiere ver, no nos quiere oír, pero sobre todo, no nos quiere entender a las mujeres mexicanas. Lo que el presidente trata de detener con una valla, lo que el presidente trata de detener con un muro, es escuchar la verdad. La exigencia de las mujeres en México es clara. Exigen seguridad, exigen medicinas, exigen empleos de calidad. En la Ciudad de México exigen subirse a un metro en donde no pongan en riesgo su vida. Hoy, claramente, el presidente de la República levanta un muro, porque sabe que la realidad para las mujeres en su gobierno ha sido terrible. Concluyo, presidenta, solamente diciéndole al señor López Obrador, no le tenga miedo a las mujeres en México, no le tenga miedo a la verdad, no levante muros, construya puentes para así poder resolver toda la problemática que ha generado su gobierno para las mujeres en este país. Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora.